Claro que si, pues seguimos avanzando para ustedes damas y caballeros Bueno pues hoy de regreso aquí en este bonito lugar La Huerta Acatando de ser estamos super contentos damas y caballeros Y bueno queremos semir un tema de la música cumbia Queremos que todo el mundo se vaya a la pista a bailar y gozar este tema sabroso Vamos a bailar yo quiero que por favor agárrese a su pareja y se vaya a bailar el tema que nos dice Un éxito Este es el sonido del futuro Paco Toski, Jorge Toski Junior Esta noche, la música Tema sabroso Corazón 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 No escarmientas, no te cansas de enamorarte Decir adiós Este es el sonido del futuro Este es el sonido del futuro Corazón Nunca esperes que te quiera Ella se enamora de cualquiera Ella no tiene corazón Nunca esperes que te quiera Ella se enamora de cualquiera Esta noche Esta noche Ella no tiene corazón El saludo El saludo especial para el padrino de cerveza Ya fue por más chelas Este es el sonido del futuro Esta noche Y el sonido del futuro Corazón El saludo para las cocineras De enamorarte, no comprende que es mejor Decir adiós a ese mal amor que no tengo que ser mejor Quienes son mis labios, me da igual El ingeniero Nereo Martínez Y la señora Ana Rodríguez Esta noche para el festejado Michelle, Benjamín, buenas noches No te esperes que te quiera Ella se enamora de cualquiera Ella no tiene corazón ¡Ay, cué, cué, cué! Sí, sí, no Siempre con el inmortal Corazón Este es el sonido El futuro Corazón Fusión Es carmientas Yo soy el super saiyajin De enamorarte, no Siempre con el jambe, jambe, jambe Decir adiós a ese mal amor que no tiene sentimientos Señor Piccolo Quienes son mis labios, me da igual Oye, Latoso Estaciona mi carro Asparito, Asparito Sí, sí, sí Nunca esperes que te quiera Ella se enamora de cualquiera Ella se enamora de cualquiera Ella no tiene corazón No te espero que te quiera Ella se enamora de cualquiera Ella no tiene corazón Este es el sonido Del futuro Este, este, este es el sonido Del futuro Ella se enamora de cualquiera 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 Gracias por ver el video.